Tengo curiosidad de irnos conociendo La forma en que te miro me está delatando Yo tengo las mismas ganas Si me tomo esta champa ya nos vamos de aquí, baby Tú y yo, tú y yo, solos, en la habitación, baby Tú y yo, tú y yo, solos, haciéndelo, baby Mia, yo, mia, yo, I fuck up with you, I want to show you in the bedroom, baby Mia, yo, mia, yo, I know I really want you, so let's wake up all the new y'all boss, baby Quiero hacerlo contigo, debajo de las sábanas tú conmigo Que los vecinos sean los testigos De todas las cosas sucias que yo a ti te digo Apaga la luz Que con cada movimiento nos vamos conociendo Apaga la luz Si te digo que no pares, tú síguete moviendo Apaga la luz Ya la hip, my thighs, me like, me deína, I'm me a chicks Apaga la luz Que sexy, I'm so pretty tight, so when me look in my eyes, me voy a freak you out Tú y yo, tú y yo, solos, en la habitación, baby Tú y yo, tú y yo, solos, haciéndelo, baby Mia, yo, mia, yo, I fuck up with you, I want to show you in the bedroom, baby Mia, yo, mia, yo, I know I really want you, so let's wake up all the new y'all boss, baby I fuck up with you, I want to show you in the bedroom, baby Mamacita, you're the one, I'm the love, you see your wine, girl, yo, she take your time Apaga la luz Ya la hip, my thighs, me like, me deína, I'm me a chicks Apaga la luz Que sexy, I'm so pretty tight, so when me look in my eyes, me voy a freak you out Tengo curiosidad de irnos conociendo Give you all my, baby La forma en que te miro me está delatando Don't be shy with anything, no, no Yeah, you can feel me, ay, pa' you Si, baby, play one time and get loose, baby, yeah Yo tengo las mismas ganas que tú Si me tomo esta champa, ya nos vemos de aquí, baby Tú y yo, tú y yo, solos, en la imitación, baby Tú y yo, tú y yo, solos, haciéndelo, baby Mia, yo, mia, yo, I fuck up with you, I want to show you in the bedroom, baby Mia, yo, mia, yo, I know I really want this, so let's wake up all in here, boss, baby Ay, 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 apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yeah, yeah, yeah